El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Bienvenidos a nuestro Paso a Paso. Aquí estamos, cambiamos de escenario para refrescarnos un poco, para inyectarnos de una energía distinta en esta temporada. Y además para vacunarnos, como hacemos todos los días en este programa contra el estrés, contra la intolerancia, contra el maltrato y contra la ignorancia. Porque tenemos mucho que aprender como padres todavía y ese es nuestro propósito. Seguir tejiendo hogares de la mano de ustedes, de todas las personas que nos acompañan todos los días. Y aquí está con nosotros nuestra, que podríamos decir, el bióloga mayor, no sé, Mónica Londoño. ¿Qué vamos, niña, o qué? Hola a todos. Buenas tardes. De nuevo, gracias por estar ahí. Sí, hoy decidimos hacer un cambio para vacunarnos contra la monotonía y salir un poco del estudio, respirar este aire fresco tan rico que tiene este Canal Parque. Gabriel García Márquez, al que a propósito de la época queremos invitarlos para que vengan, disfruten del parque, disfruten del canal y hagan el Tour Telemedellín. Para quienes no lo hayan hecho y disfruten de una experiencia interactiva sobre cómo se hace la televisión. Aquí pueden venir para que les cuenten, para que hagan televisión, para que ensayen y descubran este mundo oculto detrás de la pantalla. Siempre las puertas abiertas, una invitación muy especial, especialmente hoy que salimos del set. Así es, Moni. Hoy nos iremos a hablar un poco más allá de las vacunas. Las vacunas están en el plan y en el presupuesto de todo, papá, pañales, pañitos, leche, todo lo que tenga y vacuna, plan de vacunación. Además de las tarjetas que tenemos que tener cerca en la billetera, hay que tener el carnet de vacunación de nuestros hijos. Pero muchas veces no sabemos realmente por qué los tenemos que vacunar, contra qué los tenemos que vacunar, para qué les sirve. Muchos tenemos la cicatriz de una vacuna que ni siquiera sabemos cuál era, por qué no la pusieron. Pero nos queda ahí. ¿Vos tenés la cicatriz también? ¿No te tocó? No, yo estoy libre de esa. ¿En serio? Pero sí me he hecho la pregunta. ¿Pero por qué no la vacunaron? No, seguro. ¿O no te quedó? Seguro cicatrizó muy bien. Ah, ya. Pero sí me he hecho la pregunta de que uno se volvió un poco robotizado con el famoso esquema de vacunación. Quienes hemos sido juiciosos, persistentes y hemos llevado a cabo hasta el final el plan de vacunación. Estoy segura que gran porcentaje, por no decir todos, lo hacemos por chuliar. Pero hay que la vacuna del meningococo. ¿Qué es el meningococo y por qué realmente es importante vacunarlo? Hay que la tosferina. Bueno, ¿qué es la tosferina y por qué tenemos que vacunar a los niños? ¿Por qué los vacunamos contra unas enfermedades y contra otras no? Pero más allá de las vacunas, ¿cuál es su historia? ¿Cómo se descubrieron? ¿Por qué llegaron a entender que una vacuna podría protegernos contra ciertas enfermedades? ¿Cuál es su componente? ¿Realmente cómo está estructurado el esquema? Para que entendamos muy bien el por qué y el qué hay detrás con el ánimo de generar conciencia de la importancia de hacerlo. Porque si bien decía Leo, eso está dentro del paquete de cada papá de cada familia, hay familias en las que si bien está, no son muy juiciosos. Y eso hay que decirlo y es el llamado a ponerse al día con las vacunas. Por supuesto hay gente que hace parte del famoso clan antivacunas y pues si no está de acuerdo con la información que estamos dando, pues muy respetuosamente cambie de canal. Este no será para usted, pero si podemos echarle el cuento y convencerlo de por qué es tan importante vacunar a los niños, haga el esfuerzo y dése la oportunidad. Al final toma la decisión. Ojalá sea afirmativa porque realmente es un gran invento de la humanidad y nos ha librado de muchas muertes, especialmente de nuestros hijos. Así que bienvenidos. Así es, Moni. Yo los invitaría a eso, a ver este programa, a informarse mucho más porque surgen muchas preguntas. Yo siempre me pregunté por qué a mi hijo le iban a poner la vacuna contra la hepatitis B si no le habían puesto contra la A. Yo le iba a preguntar al doctor, no es primero la A que la B o no existe o qué. Bueno, ahí nos iremos conectando, informando. Por eso nos vamos con este video para empezar nuestro paso a paso de hoy más allá de las vacunas. Si la pregunta prevalece, pues aquí haremos todo por darle una respuesta mucho más amplia. Para eso vamos a invitar de una vez hoy a nuestra vida real en Paso a Paso. Una vida real que me complace mucho presentar, doctor Juan Luis. Un experto. Salió la fortuna del experto, por mucho gusto. Mucho gusto. Se conoce, se conoce. Se me hace conocida. Creo que la he dicho. Don Juan Luis Londoño Fernández. Sí, es que ya entiendo todo. Don Juan Luis Londoño Fernández es doctor honoris causa en epidemiología, abuelo de Jacobo, de Florencia, papá de Mónica Londoño, epidemiólogo. Ah, ya se ve dónde viene esta plaguita. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Bienvenido, don Juan Luis. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te digo? Papi, doctor, señor epidemiólogo. Como te sientas mejor. Muy bien, pues aprovecho la presencia de mi papá acá, pues también para aclarar que quien falleció hace algunos días era mi padrastro, que sabe mi papá y sabe mucha gente que también lo quise como un papá que hizo las veces, muchos años de un papá en mi vida. Pero afortunadamente mi papá está vivito y coleando y dando lidia en televisión todavía. Enseñándonos cómo es cierto que es. Tengo la fortuna de tener un experto en epidemiología en la casa, tema del que no entiendo mucho, pero bueno, ahí está el experto que hoy nos acompaña en Paso a Paso. Y pensé en hacerlo porque muchas veces he visto como a Jacobo y a Florencia, él le ha contado la historia de las vacunas, para que ellos entiendan desde pequeños cuál es la importancia de tener sus vacunas al día. Y entonces le dije, papi, ¿por qué no vas a Paso a Paso y nos cuentas la historia de cómo aparecieron las vacunas, cómo se inventaron? Él tiene un cuento chévere porque es una mezcla de la epidemiología con los cuentos de los niños. Y esos cuentos de los niños en estos temas nos sirven a todos porque entendemos un lenguaje que es bien completo. Así que, ¿cuál es la vida real de las vacunas, papi? ¿Cuál es la historia? La historia arranca por allá, en la Edad Media, en 1347, llegaba un barco a Italia con mercancías que llevaba del Medio Oriente. Y en ese barco se presentó una epidemia de una enfermedad muy letal que causaba una altísima mortalidad. Y las autoridades italianas se enteraron del asunto e hicieron atracar al barco lejos del puerto y lo hicieron hacer cuarentena para que no se transmitiera esa enfermedad. Poco se sabía de que las enfermedades eran transmisibles, no había ningún conocimiento detallado de esto. Y la historia cuenta que las ratas que venían en el barco se pasaron por los cordeles al puerto y en las ratas iban las pulgas que traían la peste bubónica. Y se pasaron al puerto y ahí empezó una cadena de transmisión como un reguero de pólvora que se extendió por toda Europa. Repito la fecha, 1347, porque es importante para ubicar el desarrollo de las vacunas como recurso que tenemos hoy en día. Esa transmisión de la peste bubónica se hizo muy rápidamente por Europa. Los que hayan leído a Germán Gesset habrán leído relatos dantescos de poblaciones desplazadas por la peste que llegaban. Perdón, ¿qué era la peste bubónica? ¿Lo da uno bobo a todo el mundo? ¿En qué consistía? La peste bubónica era una bacteria transmitida por las pulgas, una bacteria cuyo nombre era... Se llamaba Yersinia pestis, ¿sí? Y las pulgas la transmitían... Eso hizo un impacto tremendo en Europa. Por ejemplo, en una población alemana que se llama Lübeck, situada en la costa del mar Báltico, al norte de Alemania, mató la mitad de la población. El 50% de la población falleció por la peste bubónica, o peste negra, que también se llamó debido al afecto que tomaban las víctimas a punto, que estaban a punto de morir. Se estima que la peste bubónica mató la tercera parte de la población europea de aquella época. Altísimo. Y nadie sabía a qué se debía eso, excepto que se consideraba que eso era el azote de Dios, como castigo de Dios. Y esto siguió así hasta el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, un médico inglés, Edward Jenner, estudió medicina en Londres, regresó a su pueblo, en la zona rural de Inglaterra, y allí se dio cuenta con una observación muy aguda, que los campesinos que ordeñaban vacas que tenían vesículas infectadas con la viruela, sufrían más levemente la enfermedad. Y se le ocurrió entonces que el contacto con esas vesículas que tenían la bacteria Yersinia pestis, les confería una cierta inmunidad. Y empezó entonces a experimentar para comprobar su hipótesis, inclusive llegó a vacunar a su hijo pequeño, que estuvo grave. Lo puso a ordeñar. ¿Estuvo qué? Lo puso a ordeñar. Casi que lo puso a ordeñar, sí, pero sobrevivió y poco a poco se fue confirmando esta hipótesis de la inmunidad que se confería por un contacto leve con la bacteria, con la bacteria. Entonces, por eso es que vacunas, por la relación con las vacas que llama vacunas. Claro, por eso el nombre de vacuno, que se extendió luego a muchas otras aplicaciones que hay hoy en día contra muchas otras enfermedades, contra el tétanos, la difteria, el sarampión, la tuberculosis, cosas que ya conocemos muchos en esta época moderna, ya tenemos ese gran recurso. Tengo datos para chicanear la próxima buñuelada. ¿Qué representan las vacunas para la epidemiología? Las vacunas para la epidemiología representan un recurso importantísimo en la salud pública, propiamente, porque previenen la aparición de muchos casos, que como se dice, si no lo desfigura, lo mata. Sí, porque esa historia es muy interesante con la viruela del doctor Jenner. Nosotros todavía tenemos personas en nuestra población que están marcadas por las cicatrices de la viruela, una especie de cráteres que aparecen en la cara y dejan marcadas a las personas. Pero ya la viruela no existe. ¿Se radicó completamente? Está prácticamente erradicada. Solo existen... Se radicó a raíz de un programa de inmunización global que hizo la OMS. Empezó en la década de 1960 del siglo pasado. Y en un programa muy bonito de erradicación de la viruela a nivel mundial. Y en 1980 la OMS dio por declarada la viruela como enfermedad erradicada en el mundo. Solo existen dos cepas de la viruela. Una en Siberia, en Rusia, en un laboratorio, y otra en un laboratorio en Estados Unidos. ¿Encriptadas por allá? Las vacunas totalmente custodiadas, que las utilizan para estudios científicos. Tienen que ver con estos estudios sobre... La humanidad todavía está esperando que se produzca una vacuna sobre el VIH. Y estudiando cómo evoluciona el virus de la viruela. Entonces, se puede producir una vacuna para el VIH. Pero estas cepas están muy custodiadas por temor a que sean objeto de un ataque terrorista. Que después tenga un ataque masivo con armas biológicas. Con base en la viruela. Con base en la bacteria de la viruela. No quisiera ser yo el vigilante de esas... Pero mire el alcance que puede llegar a tener una enfermedad. Una enfermedad como la viruela, convertirse en un arma biológica. Claro, claro. Y es que eso puede explotar en el mundo y producir un fenómeno como el de lo que se llamó la gripa española. En 1918, ayer, históricamente ayer, se produjo una epidemia que se atribuye a los contingentes de soldados de la Primera Guerra Mundial, españoles inicialmente. No se sabe exactamente cuál fue el origen. Pero la verdad es que esto se extindió como una pandemia. Pandemia quiere decir total en todo el mundo. Y llegó a Estados Unidos y llegó a nosotros una... Era una epidemia de influenza. Y se estima que mató entre 50 y 100 millones de personas en el mundo. Increíble. ¿Cuál es la diferencia? Y eso hace poquito, hace poquito, sí. ¿Entre epidemia y pandemia? ¿Esas categorías que maneja la epidemia? Una epidemia es una región más localizada, sí. En Colombia hemos tenido epidemias, sí. ¿Cuándo se declara epidemia? Cuando el número de casos que se presentan de la enfermedad es inusualmente alto. O sea, cuando sobrepasa ciertos límites en la incidencia de la enfermedad, entonces se habla de una epidemia. Epi quiere decir sobre y demos quiere decir población. Lo que está sobre la población, lo que rebasa la población, los índices normales, entonces se habla de una epidemia. Y de ahí pasa la pandemia. Y de ahí, si esto se convierte en una epidemia global en el mundo, se llama pandemia. La palabra pan quiere decir total. Panamericano quiere decir de todas las Américas, etcétera, etcétera. Pan de miedo en todo el mundo. Pues bueno, yo creo que vamos entendiendo muy claro la importancia entonces del origen, desde el origen de las vacunas. Ya vamos a aterrizar un poco al tema, a todo lo que confiere el esquema de vacunación, como les contaba al principio. Sin embargo, preocupa mucho, sobre todo a los científicos, que tienen unas bases tan sólidas, tan estudiadas, tan recorridas. Los argumentos empíricos podríamos decir que tienen, por ejemplo, los grupos antivacunas para decidir no vacunar a los niños. Sí, estas ideas circulan hoy, sobre todo con ayuda de las redes sociales, se difunden creencias que no han sido confirmadas científicamente. O sea, lo que está confirmado científicamente es que son muchas menos las personas que se enferman cuando han sido vacunadas, que aquellas que se enferman cuando no han sido vacunadas. Eso es un hecho científico, pero como dijiste al principio del programa, pues hay que respetar posturas, pero hay que tener cuidado también con los efectos de esas posturas. Perfecto, clarísimo el mensaje. Doctor Juan Luis, muchas gracias por haber estado en Paso a Paso. Doy fe, que se me ha ido sentadito, doy fe que es un fiel televidente, siempre está ahí al frente de la pantalla haciendo sugerencias, críticas constructivas. Curador del programa. Total, es el más fiel seguidor desde esa postura, porque siempre está ahí, corrige aspectos desde el lenguaje, desde la temática, desde los invitados. Entonces, pues gracias por su aporte también a este programa, permanentemente. Es un programa que me gusta mucho. Deme la mano, por favor. Con el mayor gusto, con el mayor gusto, haciendo pues la invitación y sigo el programa, porque sé que es un programa que puede llevarle mensajes muy importantes a la población. Siendo un seguidor total, y con lo que nos enseñó ahorita, entonces déjeme decirle no Juan Luis, sino Don Pan Luis, por la totalidad de lo que está ahí nos enseñó. Muchas gracias. Entonces vamos a una pausa con nuestra frase y ya seguimos en Paso a Paso hablando de vacunas, más allá de las vacunas. La frase nos dice, si existiese una vacuna con los beneficios de la leche materna, los padres pagarían lo que fuera por comprarla. Lo dijo Carlos González. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Volvemos a nuestro Paso a Paso. Ahí tenemos nuestro árbol de Navidad, cortesía de Jardín de Abril Decoración. Nuestro árbol de Navidad. Y hoy hablamos, a propósito de Navidad, hablamos de vacunas también, porque es que en Navidad lo vacunan mucho con regalos, con aguinaldos. Pero estamos hablando más allá de ellos. Y lo conversamos aquí, lo decíamos, bueno, y pues si habrá un buen regalo, no solo en Navidad, en cualquier época del año, de acuerdo a su carnet de vacunación para sus hijos, pues seguramente será una vacuna. Jardín de Abril Decoración, Leo, que no es pues una empresa de esas que ofrecen decoración para los sets de televisión, sino que es una televidente muy especial. Emprendedor. Está al frente de este emprendimiento que hoy alumbra nuestra Navidad en Paso a Paso. Muchísimas gracias nuevamente. Llegó hace un año, aún lo conservamos y aún adorna nuestro set. Seguimos hablando de vacunas para entender un poco ese mecanismo robótico que hacemos y ejercemos los papás al vacunarlos. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Cuál es la importancia? ¿Contra qué enfermedades? ¿Y en qué consiste cada una? Aquí está el experto. Hoy nos acompaña el doctor Juan Gonzalo Mesa, él es pediatra infectólogo. Doctor, Juan Gonzalo, bienvenido a nuestro Paso a Paso. Tengo que decir, además, que es papá de Victoria de Siete Meses. Victoria de Siete Meses, hija de un infectólogo. ¿La hija de un infectólogo tiene carnet de vacunación o libro de vacunación? No, el carnet de vacunación es suficiente. ¿Carnet de vacunación es suficiente? Sí, es suficiente. Ah, bueno, perfecto. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por estar acá para hablar de un tema tan importante, tan polémico a la vez, cosa que se pregunta quiénes somos fieles creyentes en las vacunas, por qué ocurre, pero ocurre, lo decíamos en la primera parte del programa, respetable cada posición, pero tomen la decisión que tomen, háganlo bien informados. Y por eso hoy vamos a dar aquí información suficiente para que ustedes lo hagan. Empecemos un poco hablando del esquema de vacunación de los niños, que es nuestro target, nuestro público objetivo en Paso a Paso. Muy bien, las vacunas arrancan desde el momento en que nacen los niños, hay ciertas situaciones en las cuales el niño no se vacuna, recién nace por alguna situación de peso o de estado de salud inicial, pero usualmente al niño cuando nace se le ponen inicialmente dos vacunas, la vacuna contra la tuberculosis, que se pone en la parte posterior del hombro izquierdo. Esa es la que deja el morrito. Esa es la que deja el morrito inicialmente, con el paso del tiempo inclusive forma como un barrito, se revienta y después queda como una cicatriz como hundidita en algunos de los pacientes. Y también se pone la vacuna de hepatitis B, la primera dosis. ¿Qué es? ¿Qué son esas dos enfermedades? Muy bien, la tuberculosis es una enfermedad que es altamente transmisible, es muy contagiosa, altamente prevalente en la población mundial. Más o menos un 30% de la población mundial tiene infección por tuberculosis. Es una vacuna que lleva muchísimos años en el plan de vacunación, es una vacuna que hasta ahora la única vacuna es ponerle contra tuberculosis y ayuda a proteger contra las formas graves de la enfermedad. O sea, el hecho que tenga la vacuna tuberculosis no quiere decir que no le puede dar tuberculosis pulmonar como le da cualquier persona, le puede dar también tuberculosis, pero usualmente le da formas más leves de la enfermedad, de las formas no tan graves. Puede producir infección en los pulmones, en el cerebro, en los huesos, eso me da que puede ser muy grave. ¿De otra manera pudiese ser mortal? Si uno no la trata, usualmente es mortal, de no tratarla. ¿Por lo general las enfermedades contra las que nos vacunamos llegan a ser mortales? Pueden, depende de la manifestación que puedan presentar, pueden ser mortales. Realmente las vacunas se diseñan, las que se ponen a los niños que se vacunan, usualmente por el esquema de vacunación, son enfermedades o que tienen alta tasa de complicaciones, que si no se vacuna la población puede ser altamente frecuente, entonces tener mucho impacto en salud pública, como el doctor Juan Luis lo mencionó ahorita, y algunas de ellas no tienen tratamiento. O sea, la única forma prevenida sería con vacunas. Entonces, básicamente el objetivo de las vacunas es como esas tres y muchas más, pero grandes son como esos tres objetivos. Y la hepatitis B es una enfermedad que cuando el niño la adquiere, recién nacido, porque puede transmitirle a la mamá, si la mamá tiene hepatitis B activa, puede transmitirle la enfermedad a su hijo al momento de nacer. Más o menos el 90% de esos niños que se infectan cuando nacen, de que la mamá sea infectada, el 90% harán formas crónicas de la enfermedad y un porcentaje importante de esos crónicos hacen cáncer de hígado. Entonces, no solamente la enfermedad como tal de hepatitis B, sino la consecuencia que puede tener al bebé infectarse muy recién nacido, como ocurre en este caso. ¿Y cuántas hepatitis hay, doctor? Si hay una vez, yo preguntaba ahora. Hay mucha hepatitis. Sí, hay cuatro, cinco, seis, hepatitis, cada vez salen posiblemente más. Ahorita mencionaste que la antes que la ve, pero la suele ser menos grave que la ve. Pero para hepatitis B también hay vacuna y se pone en el esquema colombiano de vacunación al año de vida. ¿Ahí ya saltamos? No. No. Ahí hay un montón de vacunas entre el recién nacido y el primer año de vida. Después de ahí se vacunan a los dos, a los cuatro, a los seis y a los siete meses. Dos, cuatro, seis y siete meses. A los dos meses se pone vacuna contra tosferina, que es una enfermedad que puede producir, que produce solamente una infección respiratoria, que cuando el niño muy pequeño se infecta puede llegar a ser mortal o dejar secuelas importantes. Y el problema de la tosferina es que la inmunidad que confiere la vacuna es una inmunidad que puede ir perdiéndose en el tiempo, entonces al adulto, al adolescente también puede sufrir de tosferina, pero las manifestaciones clínicas suelen ser diferentes a las de los niños. Simplemente puede ser una tos que dura un poco más de lo normal y ser infectante, entonces es muy grave cuando un adulto o un adolescente infecta a un bebé pequeño no vacunado, al cual le puede dar las manifestaciones completas de la enfermedad, que puede ser bastante grave. Tétanos y difteria. Pero el caso de la tosferina es una que muchos adultos no tienen. Sí, no, muchos... ¿Se vence o qué es lo que ocurre? Porque muchos de los cuidadores incluso tienen que ir a ponerse la vacuna para poder estar en contacto con los niños. Sí, son contextos en este caso diferentes. La inmunidad comienza a disminuir con el paso de los años, la inmunidad contra la enfermedad. Lo que estás mencionando es la parte de la vacunación de las personas que rodean a una mamá que está a punto de tener un hijo, lo cual se llama estrategia capullo, que es básicamente inmunizar con tosferina a la mamá, que se pone la vacuna después de la semana 27. No porque no la tuviese, sino porque seguramente con el paso de los años ya ha disminuido su efecto. No solamente eso, sino que al vacunar a la mamá en ese momento del embarazo, la mamá produce anticuerpos que le pueden pasar al bebé para proteger los primeros meses de vida. Y también se vacunan a las personas que están alrededor de la persona para si de pronto pueden tener tosferina, no la peguen al bebé recién nacido. Pero sí, la inmunidad de la vacuna no es perfecta. Las vacunas en general no son perfectas. Casi que ninguna intervención médica es perfecta, pero sí ayudan a prevenir las enfermedades. Tétanos es una enfermedad que es muy grave, es mortal si no se hace intervención médica en ese caso, en el cual el cuerpo se pone rígido porque hay un daño a los nervios por una toxina que produce la bacteria. Puede llegar a ser mortal cuando no hay un soporte adecuado y aún con soporte adecuado muchos pueden fallecer por la enfermedad. Y difteria, que es como las tres juntas que llaman la triple bacteriana, que es la DPT, que es la vacuna de difteria, de tétanos, de transferina. Producen una enfermedad que puede producir inflamación del corazón, inflamación del cerebro y inflamación de la garganta. En Colombia hace mucho tiempo no habían casos de difteria, pero con aquellos asuntos que hemos tenido con nuestro vecino que han tenido problemas de vacunación, hemos tenido casos nuevos de difteria circulando en Colombia, sobre todo en la parte norte del país. Incluida ahí está el refuerzo nuevamente de hepatitis B, que es la cuarta vacuna que hace parte del esquema PAI, que es la de la pentavalente. Y el quinto componente de la pentavalente es contra hemófilos influenza tipo B. Hemófilos influenza, aquí voy chuleando. Chulelo. Bien, influencia tipo B. Hemófilos influenza. Sí. Porque es que hay una vacuna contra influenza, que es el virus de influenza, que fue lo que el doctor Juan Luis mencionó, que ocurrió la epidemia en el año 1918 en la gripe española, y no vayamos tan lejos atrás, en el año 2009 la epidemia de H1N1 es un tipo de influenza. Entonces una vacuna, una cosa es la infección por hemófilos influenza, que es la bacteria, y otra infección es por influenza, que es el virus. Perfecto. La infección por hemófilos influenza, hace mucho tiempo mis profesores viejos de la universidad me contaban que era la primera causa de meningitis, en la época en que yo estaba estudiando medicina o antes de estudiar medicina, era la primera causa de meningitis, producía neumonía y producía inflamación de garganta que podía llegar a ser mortal. Entonces, esa vacuna está incluida en nuestro programa de vacunación y con eso hemos logrado disminuir una tasa, una disminución muy importante de las tasas de infección por hemófilos influenza. En este momento realmente vemos hemófilos influenza mucho menos que antes y lo vemos principalmente en niños menores de dos meses que todavía no reciben la vacuna. Perfecto. Esa es la vacuna en las cinco iniciales y ya también a los dos meses se les pone la primera dosis de rotavirus, que es una vacuna que se da tomada. Aquí rotavirus chuliado. Que es una vacuna que es básicamente para proteger o para disminuir la gravedad de la enfermedad. La vacuna de rotavirus básicamente el objetivo es no evitar que el niño se enferme contra rotavirus, sino que tenga episodios mucho más leves de rotavirus, se deshidratan menos, se hospitalizan menos y se mueren menos. ¿Y qué es el rotavirus? ¿Un virus que rota por todos los niños en el jardín, en la familia o no es por eso? Claro, eso es verdad. O sea, no se llama rotavirus porque rote. Sí. Se llama rotavirus por la forma que tiene. Pero realmente es un virus bastante contagioso, lo cual le hace que rote entre todas las personas. De hecho, ustedes que tienen hijos seguramente que ya han ido a guardería, han visto que los niños cuando empiezan en guardería y tienen diarreas, muchos compañeritos también tienen diarrea. Muchas veces es por rotavirus. Doctor, ¿esa por qué es tomada y las otras inyectadas? ¿Por qué no hemos llegado a que todas sean tomadas y dejemos de sufrir tanto los papás? Esa es la única que sabe bueno. Realmente la tendencia actual es intentar desarrollar este tipo de vacunas no dolorosas. Y creo que vamos por buen camino. Todavía falta algo de desarrollo con respecto al tema, pero ya están en proceso. Básicamente, esas vacunas que son tomadas es porque el germen que las produce entran por la boca. Entonces, queremos que la inmunidad principal más efectiva sea por el sitio por donde entra la vacuna. No tenía ni idea yo de eso. Genial. Pasamos a los dos, cuatro. Falta neumococo de los dos meses. Ah, neumococo. Ese, famoso neumococo. El famoso neumococo. Neumococo, aquí está. Esa vacuna. Ese no es el primo del supercoco, no, nada. No. Un hijo, el hijo me preguntó, ¿qué tenía que ver el supercoco con el neumococo? No, nada. O sea, la autitis media es una enfermedad que produce la inflamación del oído, que el niño consulta urgencias porque tiene fiebre y dolor de oído. Es la causa más frecuente de formulación de antibióticos en el mundo. A la mayor cantidad de gente que le mandan antibióticos bien mandados es por una autitis media. Y la mayoría son producidas por neumococo. Obviamente, depende del lugar donde estemos. Porque con la vacunación, eso va cambiando. Como el doctor Juan Luis lo mencionó, la epidemiología de las enfermedades cambia con las vacunas. ¿Y aquí donde estamos, somos más susceptibles a ese neumococo o no? Todavía sigue siendo... ¿Cuáles son las condiciones donde...? Posiblemente seguimos siendo más por neumococo. Obviamente, no hay muchos estudios epidemiológicos en locales con respecto a la causa de la azotitis, pero seguimos presumiendo que es por neumococo. ¿Qué los pones el neumococo? Ir a guarderías, el humo o el cigarrillo en la casa, no estar vacunados. Los predispone a la infección por neumococo. Las infecciones respiratorias altas, los predispone a neumococo. Entonces, el objetivo de la vacuna, aunque les conté que era por la parte de la autitis, el objetivo principal de la vacuna es prevenir las enfermedades graves por neumococo. Otitis es muy molesta, es muy frecuente, pero no es el objetivo final de la vacuna. La vacuna tiene cierto impacto sobre la autitis. Hay un porcentaje de disminución porque si produce la enfermedad, pues también lo protege un poco. Pero el objetivo final de la vacuna contra neumococo es prevenir las formas graves de la enfermedad, que básicamente son meningitis por neumococo, porque es que la vacuna de meningitis no existe. La vacuna de meningitis no es que sea una vacuna contra la meningitis, sino que es vacunas contra los gérmenes que pueden producir meningitis. Entonces, neumococo es un gérmen muy importante en meningitis. También protege contra la infección en la sangre por neumococo, se da una bacteremia por neumococo. Y produce, también protege contra las formas graves de neumonía por neumococo, que en las cuales es neumonía con bacteria dando sus vueltas por la sangre. Pero hay muchas más otras cosas que producen neumococo, que no es el foco de la vacuna, pero que también tiene cierta gran protección sobre ella. Ok. Esa fue a los dos meses, ¿cierto? A los dos. Vamos en los dos meses todavía. Chuzones dolorosos, pero... Ahí ya vale la pena. Aquí a estos dos meses, ya uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Todas esas gratuitas? Sí. ¿Cierto? Hasta ahora no hemos tocado nada. Ahí no vacunaron los papás todavía. No vacunaron los papás todavía. Vamos bien por ahora. Perfecto. Es importante aprovechar el acote de Leo para preguntar los beneficios de las pagas versus las del FAI. Ok. O sea, privadas versus FAI. Muy bien. Hay que tener en cuenta que son vacunas que cuestan, ¿cierto? Yo pienso que una familia no puede sacrificar su bienestar por unas vacunas que posiblemente el gobierno le dé. Yo pienso que lo primero que tiene que tener en cuenta uno es la capacidad adquisitiva de la familia para poder pagar las vacunas sin sacrificar otras cosas que me parece a mí son más importantes. Ventajas realmente, sobre todo con la parte, por ejemplo, de la vacuna contra tosferina, que es lo que llama la gente, que la gente que paga las vacunas le dicen en general las vacunas a celulares. ¿Listo? La única vacuna a celular es la de tosferina a celular que no paga. ¿Qué ventaja tiene esa vacuna? Tiene menos efectos secundarios. Entonces, usualmente los niños que se vacunan con la vacuna a celular, que es la que uno tiene que pagar por ella, usualmente les da menos fiebre, menos reacción local del sitio de la vacuna, están menos inquietos, menos incómodos, que el paciente que se vacuna con la forma que da el gobierno, que sigue siendo muy efectivo, es una vacuna muy efectiva, pero que tiene más efectos secundarios. ¿Esa es la vacuna a celular? La vacuna a celular. Yo creí que era cuando el hijo le llamaba a uno a que le recargara el celular y lo vacunaba. Más efectos secundarios, nada que no se pueda solucionar con una acetaminofén. La mayoría de ellos. Yo tuve las dos experiencias, las primeras vacunada del totazo, para la segunda hice me la juego con el PAI y pues la diferencia no fue muy notoria, yo diría que les dio lo mismo. Pero ahí me surgió una pregunta, doctor, hay unas vacunas dentro de ese programa de vacunación importante, Hay otras vacunas que digamos, a mí me sobró una platica. Invierto. Le invierto al niño. Hay otras vacunas que uno no pueda decir, yo voy a pagar esta porque de pronto no la dan, no está dentro del plan, pero es importante tenerla, hay que pagarla, vale la pena invertir en ella. Sí. ¿Hay muchas o son pocas las que quedan fuera de ese plan y que se puedan pagar? Realmente son pocas. Yo personalmente pienso que el plan de vacunación colombiano es un plan que en su componente está bien. Es uno de los más complejos de América, o sea, lo tengo entendido. Es de los más completos de América, podría ser mejor desde el punto de vista personal, podría ser mejor como infectólogo, pienso que podría haber unos cambios que podrían mejorarlo un poco más, pero pienso que es un buen esquema de vacunación. Yo con respecto a eso, preferiría que harán con su médico acerca de las posibilidades, de las diferentes enfermedades que podrían tener ahí otras posibilidades de vacunación para ver qué tan importante o qué racional sería. ¿Es así bajo consulta mejor entonces? Sí, lo sugiero que sea bajo consulta por no generar como falsas expectativas o preguntas que de pronto no puedan ser respondida. O hacer hasta pronto un gasto inoficioso. Exactamente. Pero esas vacunas siempre deberían ser formuladas y consensuadas con su médico tratante. Claro, porque hay casos particulares. El doctor nos contaba ahora que ha puesto una de esas vacunas en su hija por su profesión, que es médico infectólogo y está expuesto él a ciertas bacterias que en común de la población no estamos. Y ahí aplican unas vacunas para él que posiblemente para nosotros no, pero por eso él entonces recomienda consulta personalizada dependiendo de cada caso y de cada situación familiar. Pasamos a los cuatro meses. Igual a los dos meses. ¿Igualito? Igual. ¿Un refuerzo? Es un refuerzo. No, no es un refuerzo. Se considera un esquema primario de vacunas. O sea, hay esquemas de uno, dos, tres dosis iniciales con los cuales como que el sistema inmune como que se le va diciendo, vea, entrénese, entrénese, entrénese. Ya el refuerzo es que se pone después. Ok. Sería básicamente no un refuerzo sino una segunda dosis de vacuna. Perfecto. Y se pone a los cuatro meses. Una requintadita. Una requintadita. Eso. Una recordadita a ese sistema inmune diciéndole, vea, yo le puse hace dos meses, vea. Síguese acordando que esto es importante, siga preparándose para eso. Dos, cuatro. Seis. Seis. La de los seis es igual a la de los cuatro menos dos, que son rotavirus y neumococo. Esas dos no van a los seis meses. Entonces van las mismas vacunas que menciona. Sí. Entonces yo pregunto, doctor, porque es que yo tenía aquí una lista muy larga, no sé si ya perdí plata, si necesito conseguir más o qué. ¿Dónde quedan, por ejemplo, las vacunas contra la polio, meningococo, sarampión, rubiola, varicela, papiloma? Me equivoqué. A los dos, a los cuatro y a los seis también va polio. Ah, perfecto. Me faltó la de polio. Eso es muy importante. Ahí también va incluida. Sí, la de polio va ahí. También hace parte del PAI. También hace parte del PAI. Sí, hace parte del PAI. Ok, listo. Hay vacuna contra polio inyectable y tomada. Tomada. ¿Disminuye el efecto? ¿Hay diferencia en cuanto a los efectos secundarios? No, más el riesgo que pueda tener en la población una más que la otra. De hecho, la tendencia actual es ponerla inyectada. Perfecto. Bueno, nada que hacer. Desafortunadamente, la tendencia actual en el mundo es ponerla más inyectada, más quebrada en este contexto. Listo. Dos, cuatro y seis. A los seis es igual a los cuatro y a los dos, pero no se pone ni neumococo ni rotavirus. Ahí ya vamos restando. Ahí va restando. Ajá. A los siete y a los seis, que se pone de manera normal, la primera dosis de influenza, del virus de influenza. Ok. Que se pone a los seis y a los siete. Y a los siete. Ahí ya vamos los siete meses primero listos. Perfecto. Chulia, o sea, ahí nos vamos hasta el año. Hasta el año. ¿12 meses? A los 12 meses. A los 12 meses, me paramos muchas más bolas a las vacunas virales. Entonces, ahí entra la triple viral, que es sarampión, rodeola y paperas, varicela y hepatitis A. Y se pone el refuerzo, ahí sí, de neumococo. Llegó a la hepatitis A. Llegó a la hepatitis A, sarampión, rubiola, ahí quedamos chuliados. Sarampión, rubiola, varicela son las famosas eructivas. Paperas, disparotitis. Que conocemos, o que hacen parte del grupo, brotes y consecuencias, implicaciones de no estar vacunados y no tratarlos. Sarampión es un problema grave que tenemos. Si se han dado cuenta, hemos tenido un resurgimiento de sarampión en Colombia. En Medellín hemos tenido tres casos de sarampión desde este año, si no estoy mal, hemos tenido tres casos de sarampión. Afortunadamente para nuestra población son casos que consideramos importados, o sea, son personas que no son colombianas, que vinieron de otra parte con la infección y no se propagó. Eso es lo más bonito de la parte de la vacunación. En el video que usted mostró en el principio del programa, la parte de inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño, es que si yo tengo un grupo grande de la población vacunado, aunque llegue un caso a esa población, posiblemente no se disemine, porque la mayoría de personas que lo rodean son inmunes a la enfermedad. Perfecto, dejémoslo ahí. Vamos a hacer la pausa y regresamos para hacer el proceso con las otras enfermedades a las que nos vacunamos en los 12 años y saltamos a los 12 años, a los 12 meses y saltamos a los 5 años. A los 18 meses y 5 años. Ya venimos, nos vamos con este video, porque todos quisiéramos, todos quisiéramos un médico así para vacunar a nuestros hijos. Seguimos en nuestro paso a paso y hablando más allá de las vacunas. Recibo una consulta aquí, doctor, qué pena la confianza que una mamá haya de preadolescentes que para cuándo la vacuna contra la pereza de los hijos. Se demora. Sí. Se demora. Que espere otro día. Sí. Vamos, contestémosle. Adelante, Mónica. Entonces nos quedamos, Doc, nos quedamos en el año, que son los 12 meses, y abarcamos el sarampión. El sarampión, que como les conté, es una enfermedad que puede ser muy grave. Se asocia a una alta tasa de complicaciones, hacen neumonías, hacen infecciones del cerebro, que puede ser ya, o inclusive años después, puede manifestarse con problemas cerebrales. Y es una de las enfermedades eructivas que conocemos siempre. En Colombia no había muchos casos. No habían casos realmente hasta hace poco que nuevamente casos en Colombia por los problemas que tenemos actualmente desde el punto de vista sociopolítico que tenemos alrededor de nuestra región. Rubeola. Se considera que Colombia es un país libre de rubeola desde hace tres años. Parotiditis. Seguimos siendo casos. ¿Qué es eso? Paperas. Esas son las paperas. Que es cuando se les hincha aquí y tienen fiebre y malestar y se puede, pues, tener muchos problemas y mucho malestar. Seguimos siendo casos ocasionales porque del componente tritiviral es la menos efectiva de todas. Pero seguimos siendo casos, pero mucho menos que antes. Doctor, perdón la interrupción. ¿Por qué esas tres tienen que ir juntas? No, solamente van juntas porque están juntas en la misma vacuna. O sea... Pues no son por las características de la enfermedad. La vacuna está hecha para las tres de una vez. Sí, está hecha con las tres. ¿Pres por uno, pues, promociona? Pues sí. Ah, perfecto. De hecho, después en la adolescencia, en la preadolescencia, en la adolescencia, se vacuna ya contra San Peón y Rubeola. Pero la promoción es solamente en la fabricación, porque no es pague una, lleve tres. Es pague tres y lleve tres. Pero esa es la del gobierno. Sí. ¿Esa es la del gobierno? Claro, la del gobierno. Pero si usted la va a poner particular, le cobran las tres. Le cobran las tres. Ok. Varicela. Todos la conocemos. Tenemos una enfermedad disruptiva, produce las lesiones en la piel, que son bombitas de agua, costricas, manchitas. Puede dar mucha fiebre, puede dar mucha fiebre, mucho malestar, es altamente contagiosa. Entonces, a todos nos pasó que en el colegio, cuando le daba uno, nos daba a todos. Cuando tenía un primito, cuando tenía un primito con varicela, nos mandaban para allá para que nos diera a todos de una vez. Yo le agradezco varias cicatrices a la varicela también. Sí. Yo también tengo varias cicatrices de guerra. Es de las enfermedades que no repite. No repite como tal varicela, pero puede repetir después como una enfermedad que se llama herpes zoster o comúnmente conocida como culebrilla. Culebrilla, sí. Pero esa varicela, doctor, la vacuna se pone, a uno le dicen que la varicela puede dar en cualquier momento. Pues, de hecho, a mí medio viejo y a mi hermano también. Eso, la varicela puede aparecer aún cuando se haya vacunado en cualquier momento. Sí. ¿Pero la vacuna contra la varicela es reciente? No. ¿O ha existido hace mucho? Es reciente en nuestro plan de vacunación. Ah, ok. Ya existe hace varios años, pero es reciente en nuestro plan de vacunación. La vacuna contra la varicela puede o protegerte contra la enfermedad o si te da, te da forma más leve de la enfermedad. Perfecto. Entonces, yo he visto pacientes vacunados contra la varicela, que les da varicela, tienen muchas menos lesiones, fiebre muy baja, o no les da fiebre, no les da malestar, o sea, es mucho mejor. Mi mamá me quedó bebiendo la de la varicela porque a mí me dio muy duro. No va a ser reclamo. Es que a vos nos tocó. Sí, a vos nos tocó. No nos tocó la vacuna de la varicela. No estaba. Ok. Hepatitis A es una enfermedad en la cual el hígado se inflama por un virus. Muchos niños se pueden poner amarillos, otros no se ponen amarillos, pero básicamente no inflama, da fiebre, dolor. Pero malestar y pues finalmente se recuperan muchos de ellos, otros pacientes aún con infección por hepatitis ya pueden requerir, inclusive pueden tener daño hepático definitivo y requerir trasplante de hígado por eso. Pero a muchos pacientes simplemente se recuperan y no tienen ningún problema. Y la vacuna de neumococo, que es el refuerzo de neumococo a los 12 meses, que ya hablamos de neumococo. Pasamos a los 18. A los 18. Entre 15 y 18 se pone fiebre amarilla, que se ponía antes a los 12 meses, ya se pone entre 15 y 18 porque había muchas a los 12. Entonces, para no tener como tanta cosa, a los 12 le pusimos a los 15 y 18 fiebre amarilla. Fiebre amarilla es una enfermedad que es parecida hasta cierto punto al dengue, es más grave, mucho más grave. En Colombia no hay casos de fiebre amarilla de circulación urbana hace muchísimos años. Pero si uno se expone a sitios donde puede circular toda la fiebre amarilla, por ejemplo, Amazonas, llanos orientales, o va a viajar a un país donde hay circulación de fiebre amarilla, le van a exigir la vacuna. ¿Es la misma que le ponen a uno? Si va a viajar es la misma que se le pone a los niños. Sí. Uno vaya y se la ponen al niño y le dan el carnet internacional de vacunación. Y además de esa vacuna también se pone el refuerzo, ahora sí, de tripe bacteriana, que es DPT, rifteria, tetanositosferina. Y saltamos a los cinco años. Y polio, otra vez. Listo. Y se salta a los cinco años. Ahí hay un descanso. Sí. Que uno agradece tanto. Sí, a los 18 meses a los cinco años. Pero la vaina es que a los 18 todavía pasan, pero a los 5 ya son súper conscientes de que les van a hacer. Y ya lo saben. Sí. Sí. Entonces ese se complica, pero bueno. ¿Y ahí cuáles van? Camisa de fuerza y háganle. A los 18 se pone refuerzo de tripe viral. Ahí se dice el refuerzo porque se pone una vez al año y otra a los cinco. Refuerzo de otra vez de tripe bacteriana y de polio. ¿Y quedamos vacunados? Quedamos listos los primeros cinco años. La cosa es que la mayoría de médicos se olvidan que los cinco años para adelante todavía hay gente que se puede vacunar y hay escenarios posibles de vacunación. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, tosferina nuevamente. Recuerden que la inmunidad como los que están ahora y tica, la inmunidad de tosferina va bajando con el paso del tiempo. Entonces después de los siete años es recomendable repetir vacuna contra tosferina para mantener la inmunidad lo mejor posible. Y otra vacuna que vi yo, bueno, hace pocos años o meses tal vez, la del papiloma, que la aplicaron a unas niñas, incluso eso generó noticia. ¿Esa es a qué edad? ¿Esa es obligatoria o por qué se da esa vacuna del papiloma? Ya hace parte del plan de vacunación y se pone a los nueve años de vida. ¿Nueve? Sí. ¿Y solo en las mujeres o en los niños también? En las mujeres está aprobada para vacunar, pero se puede vacunar también hombres. No hay ningún problema, está aprobada también para hombres. Nos quedan dos minuticos, Doc, para hablar un poco de los efectos secundarios a los que tanto pavor le tenemos las mamás y los papás. Causa muchas veces de estos movimientos antivacunas de cómo voy a enfermar a mi hijo, lo que le están poniendo es una enfermedad. ¿Por qué ocurren esos efectos y cuáles son las ventajas sobre las desventajas? Muy bien. Las vacunas, cualquier intervención médica que uno haga sobre los pacientes puede tener potenciales efectos secundarios. Eso es inevitable. Eso aplica para las vacunas, aplica para los medicamentos. Muchos de los niños han tomado antibióticos y terminan con diarrea por los antibióticos. Mucha gente ha tomado ibuprofeno y le da gastritis por el ibuprofeno. O sea, toda la intervención médica es susceptible de tener efectos secundarios. Las vacunas no están libres de eso, claro. Las vacunas son una intervención médica y tienen efectos secundarios que están demostrados. Pero la mayoría son leves y locales. Entonces, dolorcito en el sitio de la inyección, enrojecimiento, se les hincha poquito, les puede dar fiebre, les puede dar algo de malestar. Con algunas de las vacunas, inclusive pueden tener una mini enfermedad parecida a la de la vacuna. Entonces, por ejemplo, con la tripe viral les puede dar un mini sarampioncito o una mini roveolita. Pero son cosas que son mucho menos importantes y mucho menos intensas que la enfermedad como tal. Pues que a la gente se le olvidó que hace 50, 60, 70 años la gente se moría de esto. Y a nosotros no nos tocó. Nosotros no tenemos amigos, posiblemente no tenemos muchos de nosotros amigos con secuelas de polio. Niños que caminan con los pies torciditos o que necesitan bastones o vacunes para que una así. Muy poquita gente no tiene amigos. Es que un amigo mío tuvo polio, muchos de esos no tienen. Entonces, como no nos tocó ver la enfermedad, no le damos la importancia. Entonces, la gente dice, yo para qué enfermo a mi hijo con una vacuna si no le va a dar. Entonces, realmente, para que sigamos así. O sea, para que la población, y el grosor de la población siga aliviada y siga sana y no tengamos el brote de enfermedades. La idea es que la mayoría de la población esté vacunada para evitar que esas enfermedades resurjan y nuevamente afecten a la población de forma masiva. Pero la mayoría de efectos en contra de las vacunas son completamente leves y manejables simplemente con medidas locales o medidas generales que cualquier persona puede hacer. A vacunar a los hijos, creo que es claro el mensaje, respetables o sí cualquier postura. Pero como les dijimos durante el programa, tómenla bien informados. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Siempre es un placer tenerlo por acá. Muchas gracias. Que vuelva. Sobre todo que hay vacunas que no aparecen en el plan, pero que las tienen ustedes en casa. Los besos, los abrazos, los ratos de juego con los hijos. Vacúnenlos con eso. ¿Contra qué? Contra el estrés. Contra todos los problemas de la vida. Dense mucho amor. Chao, chao. Nos vemos. Chao.